Viva Santa Cruz Tienes la virtud y el perfume de mi adoración En tu cielo azul las estrellas hablan del amor Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce gambita flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce gambita flor de Santa Cruz Mi tierra es la gran tierra de los mocos desforzados y valientes de la selva y el hogar Que llevan en su pecho todo el fuego de la jungla calentada por el Padre nuestro Sol Los dos brazos siempre en alto con el hacha, con la santa, con el aso, la pituta y el puñal Está lista la defensa de la patria, nuestros hijos, las mujeres, el ser débil del hogar Es por eso mi cantar, cual arroyo bonito Y la brisa matinal, que mece la flor Viva, viva nuestro Sol, la laguna y el jaral Viva el corto trinador, viva Trinidad Bandinita hermosa, tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Bandinita hermosa, tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Muchachita de alma no resta Es tu tierra un paisaje de bello color Tiene inmensa selva, son de roja el patuar Tiene sus palmeras de belleza tropical Querida tierra sin par Es tu tierra un paisaje de bello color Tiene inmensa selva, son de roja el patuar Tiene sus palmeras de belleza tropical Querida tierra sin par Morena mi amor Daña de sol Por eso yo te canto Ay, bandinita de mi corazón Brindo esta canción A mi suelo natal Y con mucha alegría Ayudadme a decir Viva cuando mi amor A mi suelo natal Y con la luz Al final Al final Gracias por ver el video.